...muchos, muchos años, que es el precio de los combustibles. Es un tema que recurrentemente vuelve porque el precio de los combustibles uruguayos comparados con los de la región suele ser alto, suele estar entre los más altos y algunas gráficas también dicen que no solo en la región sino en el mundo. Pero unos artículos en la LUC que se metieron con este tema volvieron a relanzarlo de alguna manera, se quitó el monopolio de ANCAP en los puertos y en los aeropuertos y se creó una comisión de expertos que tiene que estudiar el tema del mercado del combustible para el uso del público en general y que va a recibir expertos hasta el 15 de diciembre. Tenemos acá en el estudio a Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Naftal Uruguay, bienvenido. Muy buenos días, es un placer volver a esta casa, con nuevos inquilinos, pero... La calidad de siempre. La calidad de siempre, el café de siempre y la hospitalidad de siempre. Nadie me dijo que no tenía azúcar, pero no importa. Acá se la cancha. Muchas gracias. Añón, y siéntase libre de usar. Siempre estamos a la talla. No, no, siempre estamos a la talla. Añón, ¿cómo está viendo la situación del mercado de los combustibles? El tema vuelve una vez más. ¿Esta vez puede ser que haya noticias buenas para el público? Bueno, al principio tienen las cosas. Acá hubo una campaña, digamos, política muy fuerte por parte del presidente de la República y el gobierno actual, antes y ahora menos, pero igual se está trabajando en pos de eso, de que teníamos un precio caro y que había que bajar los precios de los combustibles. Nosotros, como gremial de los estacioneros, decimos que tenemos que apuntar a bajar el precio del gasoil, como lo dijo el gobierno, porque es el, digamos, el producto que se usa para la producción del gasoil y que es lo más importante para poder competir fuera, como es, del país. Para eso nosotros, en la comisión de expertos, y algo que surgió algunos entredichos entre el ministro y quien habla, hemos hecho algunas propuestas para bajar el gasoil, que creo que deben de estar sobre la mesa también de los gobernantes. ¿Cuáles son? Bueno, esas medidas son muy sencillas, son tres y habría que sumarle la última, que es la paridad de importación, que es lo que vemos más difícil por parte de ANCAP hoy, de llevar a cabo, porque hay seis pesos de diferencia, según la UCEA, entre el precio de paridad de importación en el gasoil y lo que está vendiendo ANCAP en puerta de la refinería. Pero las otras tres medidas que nosotros proponemos son, primero, el fideicomiso del boleto, no decimos sacarlo, pero sí sacarlo del gasoil. En ninguna parte del mundo que se subsidia el gasoil y que es en muchísimas partes, está puesto en el gasoil o está puesto en el combustible. Es decir, en ninguna parte que se subsidia el boleto. Que se subsidia el boleto, perdón. Está puesto en el gasoil. Está puesto en el gasoil. No sé, habría que buscarle otra fuente de financiación. Uno puede tener ideas, pero eso más bien lo tendría que ver el gobierno de dónde puede sacar ese dinero para poder subvencionar ese boleto. Pero ahí son tres pesos cincuenta. Si hablamos de cuarenta pesos que cuesta el precio del gasoil, a los cuarenta con cuarenta le sacan los tres cincuenta, nos fijamos a lo que llegamos. Segundo... Hoy tres cincuenta del precio por litro es el subsidio del boleto. Es el subsidio del boleto. Es importante. Después, la segunda, es que se le mezcla al gasoil, por ley, ya desde hace unos años, biodiesel. Esa ley se creó, creo que con buen tino, en el momento que el petróleo llegó a estar en el orden de 100, 120 dólares, y la idea era importar cada vez menos petróleo y mezclarlo con agrocombustible. En el caso del gasoil es el biodiesel. Y ese biodiesel hoy que se produce, en vez de abaratar, tiene un costo de cinco o seis veces mayor de lo que saldría el litro de petróleo, el litro de gasoil. ¿Y cuánto representa eso en el...? Como un peso cincuenta. Un peso cincuenta. Entonces, lo que nosotros proponemos es crear una ley que sustituya esta, porque esto es ley, y obliga a mezclar mínimo un 5%, en la cual la ley diga simplemente que se mantenga la mezcla solamente en los casos que el petróleo esté por encima del precio de los... digamos, que se mezcle biodiesel en el caso que el petróleo esté por encima de los costos del biodiesel. Entonces, ahí sí podré mezclar, y depende la cantidad que esté por encima, la cantidad que haya que mezclar. Porque hoy es un peso cincuenta. Hoy se podría sacar eso. ¿Me podrá decir, queda gente sin trabajo? Mira lo que le iba a decir. Yo le digo que esto se hace en la planta de Alura, acá en Montevideo, y son 30 personas nada más. Yo no digo por eso que saquen las 30 personas. Yo creo que se pueden reacomodar, mismo en la planta de Alura en otro lado, o dentro de ANCAP. ¿Eso era en la planta y en el cultivo? No, no, pero estamos hablando, eso del cultivo es un negocio que hay con causa, especialmente que ahí habría que pagar una multa por eso, pero creo que en esto que yo le digo ya está incluido pagarle la multa a causa, porque ahí simplemente se trabaja con esa empresa. Ahora, ¿es más caro ese peso cincuenta que mantener esos 30 empleados? No, no, no. Los 30 empleados en ANCAP creo que tienen un costo muy menor. Por eso digo, ¿es más caro el peso cincuenta? Sí, sin duda. Pero ahí estamos con cinco pesos más abajo. Y ahí estamos hablando de llegar a un gasoil con 35 pesos, una cosa así, y si a eso le agregamos el precio para la importación que tendría que estar ANCAP, lo más rápido posible poder sacar sus costos internos para poder llegar a ese precio, estamos hablando de un gasoil de 29 pesos. Yo digo que el de 29 pesos es algo que podría llevar su tiempo, pero llegar a 35 es un gasoil competitivo, lo pasamos a dólares a nivel de la región y a nivel del mundo. A nivel del mundo es alto los precios, un poco más alto que el nuestro, si miramos Europa, son bastante más altos, porque ningún país tiene petróleo. Y acá en América hay muchos que tienen petróleo y salen más baratos. Pero igual sería bastante competitivo en ese lado. Eso es lo que dijimos con el tema gasoil, por supuesto. ¿Pero y por qué el cortocircuito con el Poder Ejecutivo, entonces? No, porque el Ministro dijo, no sé si lo han leído, parece que no, salió a decir que un venu distorsiona el trabajo de los... Dijo que adelantar posiciones no ayuda. No ayuda. Que hay que dejar que... Que distorsiona un poco el trabajo que están haciendo la comisión de expertos. Exacto. ¿Y no es verdad? Yo creo que no, porque si alguna vez distorsionó acá, fueron palabras que dijo en su momento el Ministro, ojo que tenemos buena relación y yo tengo gran aprecio por él, lo dijo el Ministro, lo dijo el Presidente de Ancap, no tan, digamos, cercano a este tiempo, pero sí era un mes atrás, diciendo casi lo que iría a pasar con otro de los artículos de la LUC, que es el tema precios. El tema precios, el Ministro dejó entrever algo que sería nefasto y que yo lo explico rápidamente. En el titular que yo vi por la televisión ayer de mi nota de hoy decía un venu en desacuerdo con libertad de precios y eso. Bueno, libertad de precios no puede haber, porque la LUC lo que salió es precio máximo al público, o sea, lo que hay hoy, o sea, es lo mismo que hay hoy, y lo que salió es que Ancap venda a precio paridad de importación a las tres distribuidoras que existen hoy, que son Axion, Petrobras y Dux, la distribuidora de Ancap, a X precios, y después nos tiene que vender a nosotros, como es a las estaciones. Lo que se dejó entrever, acá tenemos regulado arriba con un precio máximo, que es lo mismo que existe hoy, y regulado abajo que Ancap tiene que vender a un mismo precio a las tres distribuidoras. Lo que se dejó entrever es la posibilidad de que esas tres distribuidoras compitan y tengan su precio para podernos vender a nosotros con libertad de acción total. Algo totalmente lo que yo les llamo... Y luego que cada estación tenga libertad para poner el precio... No, nosotros no tenemos libertad, tenemos un precio máximo. Máximo, pero no mínimo. Tienen precio máximo. Porque se ha especulado con la posibilidad de que haya estaciones que vendan un poco más barato. Bueno, pero eso se podría hacer ahora. Y yo creo que si no, se hace por dos razones. En el precio, y me gustaría terminar lo otro y no olvidarme. Ok. En el precio, no se baja el precio porque los números, por una cantidad de cosas, no dan. Y competencias sí hay. Uno la ve que si hay grandes empresas que consumen mucho, como en el campo, lo que sea, tienen algún precio que se lo hacen, pero no está en el sustidor. Lo mismo sucede, lo veremos acá en Montevideo. Compite a algunos, si carga tanta plata, le hacen un regalo y eso es bajar el precio. O a algunos le regalan un lavado y eso es bajar el precio. Pero, terminando la parte importante que yo me gustaría... La de la distribución. O sea, si se le deja el precio a tres distribuidoras, lo que ha pasado en el mundo con el precio libre arriba todavía, es que las tres distribuidoras, lo que hoy tenemos un monopolio, pasa a ser un oligopolio, peleando con centésimos de diferencia, pero siempre subiendo. Lo que yo siempre digo es poner un zorro entre un gallinero. Las gallinas son las estaciones y el zorro se va comiendo las gallinitas, subiendo el precio, quitándole, digamos, el ingreso a la pequeña y mediana empresa en, digamos, a favor de dos multinacionales, en este caso, y una nacional, que una gana 30 millones de dólares por año, la otra 10 y la otra 6 millones de dólares, y no le vemos el fin cuál es. ¿Por qué? Porque el precio al público no se modifica. Y acá lo que queremos modificar es el precio al público. Y no podríamos aceptar de ninguna manera, no creo que nadie haga esto, confío... ¿Le sorprendió esas declaraciones del millón? Sí, lo sorprendieron y hablábamos con él y después que estuvimos hablando varias veces, dice que sí, que teníamos razón, que puede pasar esas cosas y confiamos en que... Dará marcha atrás. En que ese zorro no se ponga dentro del gallinero, porque no tiene, si yo se los pregunto a ustedes, lo han razonado tranquilamente con lo que yo les digo, no tiene ningún fin, solamente darle de ganar a tres distribuidoras más dinero sacándole a las pequeñas empresas con los trastornos que puede tener. Bueno, el razonamiento podría ser que la distribuidora baje para que baje la estación luego. Sí, podría ser que baje, pero su margen no baja. Desde el momento que tuvieron dos años congelados, lograron que revertir eso y hoy ganan un peso 38, no baja ninguna, no va a bajar ninguna, no ha bajado en ninguna parte del mundo, siempre suben, es siempre así y ojalá me dieran una sorpresa y fuera distinto, pero yo no le doy la chance de que queden con la posibilidad porque nadie les puede prohibir que me vendan a mí un peso más caro, por ejemplo. Un peso más caro que no modificaría mucho, dice que le saquen a la estación un peso, bueno, si a una estación de servicio le sacan un peso, lo único que hace es que pierda su rentabilidad. El que vende 200 pierde 200 mil pesos, el que vende 500, 500 mil pesos, a nadie le sobra eso, pero hay problemas más grandes todavía. Corre el riesgo la pequeña y mediana empresa y a su vez traslada renta hacia dos multinacionales y una empresa que gana mucho dinero, sino que lo primero que va a hacer el dueño de su estación de servicio para poder seguir sobreviviendo es que si le sacan su rentabilidad es sacar a los empleados porque el 55% del costo para vender combustible es mano de obra y eso llevaría a decir, bueno, hagan autoservicio. En América no existe, no sé por qué, siempre me lo preguntan y no lo entiendo. ¿Por qué no hay? No lo hay. ¿Usted está a favor del autoservicio? Yo no estoy a favor del autoservicio, jamás lo estaré, siempre digo lo mismo. El día que haya autoservicio por lo único que se compite por el precio y no es por calidad ni por otra cosa, ni por buen servicio ni nada, autoservicio. Pero por encima de eso creo que defiendo la mano de obra y el trabajo y más en un momento como en el que estamos hoy. Sufrirían las pequeñas empresas, los pequeños empresarios pero a su vez también sería un problema muy grave para los empleados en las estaciones de servicio porque su gran mayoría tenemos 8.300 empleados, yo no digo que todos estén dedicados al tema de la venta de combustible pero 5.000 sin duda que sí y podrían atravesar una situación... Pero la autoservicción no está arriba de la mesa todavía la idea, la posibilidad del autoservicio todavía no está arriba. La posibilidad no está arriba por supuesto, primero quizás ahí comparto la segunda parte del Ministro, esperemos a que salga qué es lo que se va a hacer con esto pero por lo menos nosotros estamos adelantando una posición para que se entienda que no existe en ninguna parte del mundo que se tome una medida y aparte cuál es el... qué es lo favorable porque si se me dice se va a favorecer al público pero no se va a favorecer en nada, se favorecen 3 compañías multinacionales. ¿Y el Ministro le dijo que va a dar marcha atrás con esto o no? No digo que va a dar marcha atrás, cuando hablamos con este tema yo siempre le digo que poner el zorro entre el calcinero en algún momento el Ministro lo sabe bien me dijo no voy a poner el zorro entre el calcinero pero vamos a ver y yo le tengo confianza que cumpla con eso. La misma confianza que tengo en el Presidente de la República que también dijo que las pequeñas empresas y medianas empresas ya habían hecho mucho ajuste sobre todo nosotros ustedes sabrán que en el 2017 se nos quitó un 10% por parte del gobierno anterior que era un 50% de la ganancia líquida por todos los problemas que hubo en ANCAP para poder solucionar en parte los problemas que tenía ANCAP. Esperemos ir por un camino que sea normal. Hoy como se hizo la LUC acá tiene que ser regulado el precio los márgenes de la distribuidora y los márgenes de los freterios y de las estaciones por la UCEA que es el organismo que hoy va a mandatar esta situación. La LUC habla del combustible en general también la nafta que pasaría con la nafta porque estábamos hablando del gasolio ¿hay margen para bajar a precio de paridad de importación? El problema es el siguiente la nafta se hace todavía más difícil se hace difícil la nafta tiene un precio de venta público de 55 pesos no me gusta tocar mucho el tema de la nafta porque la mitad de la nafta casi es impuesto 26 pesos con algo es de impuesto es una recaudación de IMSI de cerca de 600 millones de dólares que tocarle su gobierno hoy como está la situación es imposible después tenemos en la puerta de la refinería como yo digo tenemos 3 bolsones en la puerta de la refinería llegamos casi a 20 pesos la venta de ANCAP con su ganancia que hoy creo que en vez de dar ganancia está dando pérdida tendría que estar más caro de hecho ya se habla que subiría el combustible eso no lo sé yo pero por lo menos escucho y el tercer bolsón es la distribución que somos 3 integrantes pero donde escucha que podría subir el combustible por todos los medios que el primero de enero subirían las tarifas públicas entre ellas el combustible por lo menos lo he sentido así y está dando pérdida ya si lo hemos visto todos que dijeron que está dando pérdida no puede seguir dando pérdida porque si no no digo que gane pero que no pierda y después por último nosotros digamos la distribución que entre los 3 las estaciones los fleteros y la distribuidora en las nastas son 9 pesos en el gasoil son 7 pesos tocar como digo la distribución es muy difícil decir las estaciones se precisan si se precisan porque ir a cargar a las plantas todo hacer cola es imposible si se precisan las estaciones se precisan los fletes si se precisan los fletes lo único que se podría dejar de lado serían las distribuidoras yo personalmente siempre digo que yo las quiero las distribuidoras porque mantienen en las estaciones cierta imagen y no sería lo mismo tener casañón mi estación de servicio ir a buscarme combustible se podría hacer se podría hacer como pasa en alguna parte del mundo pero las distribuidoras dan cierto control cierto control de calidad bueno cada vez invierten menos en las estaciones pero eso es un tema de menor rentabilidad que tienen ellos también entonces mientras en la nafta no se le permita que se saque el etanol ya el presidente estuvo en Bella Unión con la asunción de algún alcalde creo que fue y declaró que no se va a tocar el etanol que se produce en Alura y son 3 pesos que se están pagando de más que están en el precio de la nafta por la venta del alcohol por la mezcla del alcohol en el combustible mientras no se toque el Portland mientras no se hable de sacar la subvención del super gas bueno lamentablemente si nada se puede tocar a nosotros tampoco nos pueden tocar porque no quedaría otro lugar porque el impuesto tampoco se puede tocar por el lado de la paridad de importación ahí sería la única y aparte la paridad de importación en las naftas está casi bien porque creo que la diferencia era un peso nada más que lo que había hoy con la paridad de importación pero lo que sigue tiene una cantidad de costos metido adentro en CAP y a eso sumémosle no quiero meterme contra la federación en CAP ni nada que se le parezca pero un país tan chico como el nuestro con la experiencia que tiene un venue de recorrer desde el año 91 toda Latinoamérica con dos congresos por año no conozco un país tan chico con cinco plantas por ejemplo que tiene un costo extra cuando el 80% y el 80% de combustible se carga en la tablada el 80% o sea que no tendría sentido mantener esa estructura sí tendría mucho para seguir achicando a ANCAP pero bueno mientras no se haga va a ser difícil bajar hay voluntad política no lo ve usted no lo sé si es un tema de voluntad política es un tema bastante complejo con ANCAP en sí y funcionarios de ANCAP pero yo creo que hay que ir mejorando no solo la calidad de las plantas sino ir tomando reducción de las mismas ¿se le exige mucho a los privados y no tanto a los públicos? sí a nosotros se nos exige mucho por supuesto yo siempre digo las estaciones de servicio en particular somos digamos uno de los comercios que estamos más controlados por suerte para ustedes por eso yo siempre digo ¿quién se queja de las estaciones de servicio? si no fuera por el precio que no es un tema nos quejamos del precio exactamente ¿cómo ve el tema de que la LUC justamente vaya a ser recurrida en un plebiscito en artículos que seguramente incluyan los que atañen al combustible? eso sería una opinión personal que no me gusta dar yo no ni estoy a favor ni estoy en contra de eso cada uno tiene el derecho de hacer lo que lo que la constitución le permite si lo van a recurrir que lo recurran no sé qué podría cambiar volveríamos a lo que estábamos antes y más o menos lo que votó la LUC es lo de antes con algunos cambios que se pueden hacer que son mínimos y me gustaría no dejar pasar otra cosa cuando yo hablo del tema de lo grave que sería dejarle a las tres distribuidoras la posibilidad de vender sin tener un margen fijado por la UCEA es un tema de seguridad jurídica cuando digo esto siempre Uruguay se jacta de esto y es bueno y así lo ha demostrado que es es que el 90% de las detaciones o el 100% llegado a su momento todos tenemos contratos firmados con las distribuidoras y en algunos casos firmados hace pocos y otros firmados hace dos o tres años y otros hace cinco años y con duraciones y con largos períodos algunos de cinco años otros de otros y hasta 15 años en estas condiciones que se pactaron cambios de reglas de juego de esto traería problemas inconvenientes jurídicos sin duda porque aparte hay gente que ha comprado estaciones de servicio hace meses con estas reglas de juego y digamos con estas condiciones y ha hecho inversiones y hay gente que está reformando y realmente no creo que sea absolutamente nada bueno para un país cambiar reglas de juego y si lo que sí si uno quiere ir modificando el mercado como digo yo ir a una apertura como se dice normalmente en otros países esto hay que hacerlo gradualmente fijar fechas reunirse tomar a ver primero esto después lo otro esto pasó en México que fue el último país que desreguló el mercado se tomaron dos años para hacer todo y yo siempre digo lo mismo y conozco todos los países lo que se ha ido desregulando en América a pesar de todo eso y que es un país que hay competencia porque entraron 50 distribuidoras porque es un país muy grande con mucho consumo el precio del combustible está más caro que lo que estaba antes cuando era solo Pemex la única compañía las únicas estaciones de servicio eran todas petróleo mexicano y hoy es más caro el gasoil es igual que acá y dan hasta más caro Usted decía y lo describía que son empresas muy poderosas las distribuidoras de combustible ¿Usted cree que tienen una llegada especial al gobierno? ¿Por qué cree que se dan las cosas como se dan? Buena pregunta difícil de ser muy concreto yo opino que llegada al gobierno tenemos todos particularmente yo me siento muy allegado a alguna persona del gobierno por amistad y todos que están en los mejores cargos pero creo que no sea un tema de llegada sino que iría por otro lado de peso y de inversiones en el país y de inversiones que puedan tener en otro orden de cosas que no sea el combustible pero quiero pensar que eso no ¿Se está presionando al gobierno entonces? Yo no quiero pensar que no es eso ¿Inversiones en campañas electorales? Quiero pensar que no es nada de eso quiero pensar que se quiere buscar lo mejor para mejorar el precio como se ha dicho y confío en eso lo que pasa que lamentablemente la LUC salió votada de una manera que no era lo que se esperaba el gobierno eso es realmente claro yo he escuchado palabras del presidente de si tiene gusto a poco lo que se votó en la LUC y es verdad no se puede hacer muchas modificaciones en eso Añón la última cosa que le quería preguntar es ¿Cómo afectó la pandemia a la venta de combustibles? Sí esa es una pregunta que me hicieron ayer que la verdad me llamó la atención porque hace todos los meses la primera vez creo que me lo preguntaban Al principio de la pandemia salieron a decir que había bajado plásticamente de hecho había sobrestock de petróleo Sin duda sin duda que claro desde el 13 de marzo digamos mitad de marzo abril y mayo digamos que a nivel país quizás haya bajado 40, 50% y a nivel Montevideo mucho más y cuando digo a nivel país no tanto porque no sé en esos meses hay zafra no sé de qué y se estaba consumiendo mucho gasolina en el campo y eso compensaba un poco lo que acá en Montevideo llegaron a ver le digo mi caso personal estoy sobre la costa 75, 80% menos pero poco a poco a medida que fueron abriendo aflujando las perillas que es lo que está de moda el combustible hoy está casi en lo normal casi en lo normal poco por abajo de la venta normal de antes de la pandemia pero muy cerca de eso lo que yo calculo que ahora con la cerrada de estos negocios va a volver a bajar no tanto pero hay gente que va a circular menos ¿se notó un poquito estos días ya algo o no se notó nada? no, todavía no se ha notado todavía no se ha notado Daniel Añón presidente de la Cámara de Vendedores de Nafta muchas gracias muchísimas gracias a ustedes como siempre un placer estar por acá muchas gracias nosotros